Aquí tenemos el caballo Atila, tipo duro de verdad. Aquí tenemos otro hijeputa siguiendo las ideas que te voy a enseñar ahora aquí. Aquí tenemos al presidente que tenemos ahora el ladero, ya lo sabes, el tipo más mal del mundo, siguiendo las ideas de que estaba antes, ¿verdad? Y las ideas a dónde vamos de que te voy a enseñar ahora. Y aquí tenemos el causante de todo esto. El tipo más hijeputa que ha parido de la tierra. El cingado este que tuvo que pasar tremendo trabajo desde que nací por hacerle caso a comer mierda a este. Menos mal, papo, que está en leo con cojones. Pero no obstante a eso, que estés más lejito mismo.